Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa. Inmediatamente Candombe por segunda línea busca la punta. En el segundo lugar se acomoda Alta Gama. Tercero en la baranda Tirso. Cuarto el Inquebrantable y de colero Príncipe Alí. Así pasan por primera vez frente a la meta con Candombe en la punta. Candombe lleva cuerpo y medio. Segundo Alta Gama. Tercero por fuera va quedando el Inquebrantable. Cuarto en la baranda Tirso. De colero Príncipe Alí. Ahí se va desestribando Miguel Blicarima del número 5. Alta Gama queda en el último lugar. Así van llegando a la altura de los últimos 1.400 metros. En la punta Candombe lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Tirso. A su lado por fuera el Inquebrantable. A dos cuerpos Príncipe Alí y fuera de carrera quedó Alta Gama. Así van llegando a la altura de los últimos 1.100 metros. En la punta Candombe. Candombe lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar el Inquebrantable. A cabeza en la baranda Tirso. Continúa de colero Príncipe Alí. Van llegando a los 800 metros. Con Candombe en punta mantiene dos cuerpos de ventaja. El Inquebrantable ha pasado al segundo lugar. Tercero en la baranda Tirso. A cabeza cuarto Príncipe Alí. Van llegando a los 600 metros finales. Continúa Candombe en la punta. Mantiene dos cuerpos. Segundo el Inquebrantable. Tercero Tirso. Luego Príncipe Alí. Recta final de la tercera del programa. Apareció Candombe adelante con tres cuerpos. Tirso ha pasado al segundo lugar. Tercero Príncipe Alí. En los últimos 300. Candombe en la punta. Mantiene un cuerpo y medio. En el segundo lugar Tirso. Tercero Príncipe Alí por fuera. En los últimos 150. Candombe en la punta. Candombe un cuerpo. Segundo Príncipe Alí a medio cuerpo. En los últimos 50. Sigue bajando Príncipe Alí. Príncipe Alí alcanza. Llegaron. Segundo Candombe. Tercero Tirso. Luego el Inquebrantable. Y todavía no llega a la meta Alta Gama. Gana la tercera del programa. El número 3 Príncipe Alí. Con la monta del jinete. Carlos Javier Herrera.